Esto es una lilaera pa' los haters Y esto es una lilaera pa' los haters Me cago en la resina Pavi Policía Pavi, pavi Cederista Chibatón Yo se los digo Comunista, arrepentido Pavi Y no hay fumado y hierba Policía, policía Cederista Chibatón Tom, Tom Pavi Estoy en Jalía Policía ¿Dónde han tirado un tío a Ceres? Los, los, tortillas Los, caínas Los, los, carihuana Los, ya Ceres ya no tienen nerviosos ya Los suelos manicaína Coherente Policía Otra ola, cucha A ti te gustan los hatas Hatas, hatas Palapín Pavi, pavi Hatas, hatas Palapín Pavi, pavi Y que me quiten la residencia a mí Dale, que me la quiten a mí Escúchame, Otra ola Los chibatos de allá Vinieron pa' acá Los chibatos de allá Vinieron pa' acá Pavi Policía Pavi, pavi Cederista Chibatón Yo se los digo Comunista, arrepentido Pavi Y no hay fumado y hierba Policía, policía Cederista Chibatón Los chibatos de allá Vinieron Voy a abrir aquí Ok Muy bueno, muy bueno El Muy bueno El El videito de Luis Muy bueno el videito de Luis Vamos a estar hablando De los artistas Que Están Parece que revueltos Están revueltos Porque Tienen Miedo Parece que La ola Otra ola Los ha alcanzado El tsunami Otra ola Y todos sus seguidores Le están pidiendo Cuentas En las redes sociales Le están exigiendo Que hablen de política Le están preguntando Por Ferrer Que se pronuncien Por Ferrer Que se pronuncien Por Xiomara La dama de blanco Que hablen De los problemas De Cuba Y ellos Como que no quieren Entonces Pues Están En pánico Están en pánico Y gente de zona Está en pie de guerra Contra otra ola Y contra algo Que ellos no pueden Que es la ola De otra ola Que nadie puede con eso Que está En la calle Ya Ha llegado Por fin El día En que los cubanos Estamos levantando la voz En la calle Contra Los descarados Comunistas Y eso Señoras y señores Es Algo que hay que Celebrar Algo que hay que celebrar Yo quiero poner El videito Que han tumbado En todas partes O están denunciando Por ahí Pero yo lo quiero poner Aunque sea bajito Para que se vea Como es que hay que Entrarle a los comunistas Cuando usted los vea Por la calle Las palabras Usted las elige Y voy a bajar El volumen Porque están fuertes Están fuertes Los niños Tapense los oídos ¿Ok? Tapense los oídos Déjame bajarlos Mira como vienen Esa gente aquí Entran por aquí Como les da la gana Mira el carro Que maneja Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira el carro Que maneja Como millonario Con sorte Quédate en Cuba Con los comunistas Cojones No vengas aquí Ya como miren Como viven Los perros Pingas Esto es una Esto es una Dicadera Para los haters Gente de zona Que vienen aquí Aca Ok, un momentico Vamos a parar Un momentico Me encantó Me encantó esto Y hay algunas personas Que están hablando De que muchacho Que utilizó Unas palabras Difíciles Contra Gente de zona Gente de zona Ha estado Denunciando el video Para que lo tumben De todas las plataformas Y mi canal de YouTube Está Espero que no me lo denuncien Si me lo denuncien Bueno, lo quitamos No pasa nada Pero porque yo lo quiero Que ustedes lo vean Porque esto es lo que Vienen haciendo los venezolanos Desde hace muchísimo tiempo Con cada chavista Que se encuentran En Miami Y esto es algo Que nosotros tenemos Que hacer también No tiene necesariamente Que ser en ese tono En esa Con esas palabritas Pero Definitivamente Tiene que ser Eso lo que tenemos que hacer Porque hay una gran diferencia Entre un acto de repudio Contra una dama de blanco Una mujer indefensa Contra un miembro De un pacu Con un girasol En la mano Que está haciendo una protesta Por la libertad de Cuba Hay una diferencia Entre caerle a palos A una persona Que hace eso Por la libertad de un país Y Otra diferencia Entre decirle Vete para Cuba Comunista De Ajá A un artista Que Tiene relaciones Íntimas Digamos Alegadamente Como dice mi querido Alex Con los dictadores Y que Tiene relaciones A punto de que Usa el yate Le presta su carro Van y vienen Entonces tenemos Todo el derecho del mundo Eso es repudiable Defender los derechos De los cubanos Ser una mujer En el medio de una calle Gritando Usando tu libertad de expresión Eso no es repudiable O sea Si tú Le gritas algo a esa mujer Que estás en todo tu derecho Es inmoral que lo hagas Porque ella está ejerciendo Su derecho Y no te está molestando Y quiere la libertad de Cuba Ahora Lo que está haciendo El señor Los señores de gente de zona Es repudiable Todos los comunistas El Jaila Es repudiable Entonces cuando usted Se lo encuentre Usted gritele cosas Váyase para Cuba Con tal caña Canta la piedra Se lo merecen Se lo merecen Porque están ayudando A la gente Que nos está oprimiendo Hace 60 años Caballero ¿Ok? Entonces Eso quería decir Porque estoy harta De que me digan Que estamos igual Que los comunistas Porque eso fue Una de las cosas Que dijo el señor Osmán y García No estamos igual Que los comunistas Nosotros no tenemos Un estado Nosotros no tenemos Un país sometido No hemos fusilado A 10 mil personas No hemos metido Presos a 100 mil O sea que no somos Lo mismo para nada Queremos la libertad Y queremos felicidad Y amor Y paz Y armonía Para todos los cubanos ¿Ok? Eso es muy importante Este segmento Estuvo patrocinado Por este sponsor Que tenemos ahora Que se llama Car and Truck Air Conditioning Que sirve Para que usted Pueda tener Su aire acondicionado Su calefacción En su carro O en su camión Así que espero Que lo llamen El móvil es 786-346-1063 Este servicio Va hasta donde Tú estés Con tu carro A ayudarte Y a Ponerte calentito O frío Como tú quieras Y si quieres Que yo te anuncie Así de bonita Y de sexy Pues tienes que ir A Admarket.tv Slash Despierta Cuba Y ahí puedes Comprar nuestros anuncios Besitos para los sponsors Muchas gracias Quiero pasar Quiero dedicarle Un pedacito de algo A Osmani Que el otro día No pude Porque se me cayó El programa A Osmani A Ladamoski Que ahora tampoco Se supone Que quiere hablar De política Pero caballero Hablar de derrumbes Hablar de lo mal Que está la situación Eso es hablar De política Entonces Al final De lo que se trata Es de solidarizarse Con el pueblo cubano ¿Ok? Quiero ponerle Una cosita Que no pude poner El otro día Y que la voy a usar Más de ahora en adelante A Ladamoski Y a gente de zona Y a Offmany Antes de pasar Con el grandma Porque el grandma Está acabando Con la quinta Y con los mandos Así que Bajanda Para ellos también Me encantó eso Me encantó Bajanda Me encantó El grandma El grandma Hizo un editorial Donde miente más Que habla Sobre el caso De José Daniel Ferreira Ahora lo vamos a detallar Pero quiero Darle la bienvenida A Despierta Cuba Por unos cortitos Minutitos A Barbarita La Rucu Rucu Mi babi Mi compinche De toda la vida Que por fin Ha podido regresar A Despierta Cuba